Bueno, chicos, vamos a ver el video de Capitán Suárez de Rinti. Se llama Buzzi, vamos a lanzar el último clip de Chesa Vaya, de Madrid Blanco, de Real Madrid X-V. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, espero que os haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Quédense, chao, chao. Suelta sus tiradas.